Estábamos motivados, teníamos las alforjas llenas de ilusión, teníamos ganas de empezar a hacer una pequeña ruta en bici por los pideneros. Cuando vimos que la ruta que queríamos hacer no era muy ciclable, decidimos que no queríamos hacer una ruta marcada, sino que haríamos nuestra propia ruta, nuestro propio camino, como habíamos hecho siempre, dejándonos guiar por nuestros sentimientos, sensaciones y emociones. Tomar esa decisión nos sirvió para relajarnos y disfrutar del paisaje y la naturaleza. No se trataba de llegar a la meta lo antes posible, sino disfrutar del camino, porque la verdad, tampoco nos habíamos propuesto llegar a ningún destino en concreto. Así que después de estar todo el día pedaleando, pero sobre todo empujando la bici, mi cuerpo dijo, ya no puedo más. ¿Pero dónde estamos? ¿Nos hemos metido en una realidad virtual? Ay, qué susto, menos mal que volvemos a estar en la naturaleza. Eh, qué tal? Pues ya hemos encontrado un lugar para dormir, una cabana aquí fantástica, un refugi aquí al Barguedá, aquí a mí de bons hombres. Y bueno, aquí hemos montado la tienda, un experto de ropa, aquí hemos guardado las bicicletas, para si plou o ya ha humitat, para estar aquí todo sec, aquí tenemos las bicis, y a sobre he trobat unos roballonets, y ahora los traremos a la brasa, ahora buscaremos más, ¿eh? Només hay en tres, y lo buscaremos más. Y aquí, como se me ha quedado el espacio con el Barguedá, y bueno, espero que todo el día pedaleando, pues aquí estamos. Para agaudir una mica de la vista, agafar uns bolets, hacer un abrazo, y sopar. Compartiendo momentos con una familia holandesa, también acampado, haciendo excursiones. Por las noches nos calentábamos con el fuego. Y algún que otro susto me llové. Cuando ya empezamos a escasear de comida, y ya no quedaban más setas que coger, decidimos bajar. Lo que nos había costado todo un día subir, lo bajamos rápidamente. Al poco horrado ya estábamos de nuevo en el centro de Verde. Y al llegar a Calrosal decidimos hacer la ruta de las colonias fósiles. Así, aprovechamos para conocer la historia, a la vez que contemplábamos la belleza del paisaje. Fuimos bordeando el río Llobregat por el GR-270. Ya habían quedado atrás las inmensas montañas de los Quirineos. Ahora, ya tan lejos, entran solo unas pocas horas. Esa noche decidimos pasarla en Balsalén. Ya que teníamos una amiga allí y nos pudimos quedar en su casa. ¡Ay, cómo apetecía una ducha caliente, por fin! ¡Ay, qué feliz que soy pedaleando en plano! ¡Ay, qué feliz que soy pedaleando en plano! Y ahora toca descansar un poquito, este sitio está bien. Pasábamos de pueblo en pueblo hasta llegar a un pueblo fantástico. Al empezar a oscurecer decidimos buscar un lugar tranquilo para acampar. Montamos la tienda y a cenar. ¡Cómo nos gusta esa sensación de libertad! Y amanecimos así. A veces te encuentras con impedimentos que has de salvar como se puede. Así que, ¡a empujar se ha dicho! Al final llegamos a casa. No era la ruta que en un principio queríamos hacer, pero fue la que mejor pudimos hacer. Y es que a nosotros lo que nos gusta es la vivencia, la improvisación, dejarnos llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!